No, que eso no se debe hacer porque los animales se deben cuidar y si no es mejor no tenerlos. ¿Qué castigo debería tener? ¿A personas? Pues por lo menos una multa o que sea algo para que ellos se den cuenta que los animales no se pueden maltratar. Que el maltrato animal, que no debe ser, porque los animales se sienten igual que uno. ¿Qué castigo debe tener esa persona? La persona que maltrata a un animal debe tener cárcel, igual, es que es un ser, un ser vivo. Es un ser vivo, el que maltrata a un animal le está maltratando a una persona. De nada. Pues creo que eso la gente no debería usar, pues primordialmente no debería usar los animales para espectáculos como los circos, prestarles especialmente como para cuidar ciertas cosas que deberían usar las personas, como para cuidar parqueaderos, tenerlos amarrados por las noches ya que no le dan sin comida, tener ciertas cosas que no, otras cosas, también las personas que están aguantando los animales hambres, o las veterinarias que le dan mal maltrato a los animales ya que los venden a, sí, o que deberían tener diferentes fundaciones, que aquí en Viajense es solo una fundación, que quedan la vida en la Sería de Vista Hermosa, ya, y se les da la vida por adopción, entonces se va a pagar 30 mil pesos para una sola mascota. Ticas, nosotros tenemos tres gatos, prestamos un gato, entonces el gato le está, se curan 30 mil pesos, 7 mil pesos por la noche, y eso me parece que es muchísimo para tener que, solo por la noche, suben sabiendo que por cada, por el servicio que le prestan, sabiendo que es una sola herida, le están curando 20 mil pesos más, 20 mil pesos más, haciendo lo que, haciendo que, siendo abusivamente, abusando de los costos por las personas. Es una práctica muy mala que tiene el hombre, no cuida a los animales. Tener una concepción como en Estados Unidos que tiene hasta cárcel por ello, ¿sí? No, no estoy de acuerdo, si uno tiene una mascota, debe protegerla, cuidarla y darle lo que realmente se necesita, sin excederse, ¿no? Pero sí hay que cuidarlo y mantenerles bien. ¿Qué castigo deberían tener esos personas que maltratan a los animales? Ponerlos a ser como un curso de sensibilización hacia los animales, porque esos son seres que también merecen respeto, ¿no? Creo que debe ser penalizable, porque igual, si tú tienes un animal a cargo, debes cuidarlo, debes protegerlo. Pues debe haber unas leyes que protejan a los animales, por ejemplo, los caballitos que les echan unas cargas terribles, mija, entonces, ¿cómo le parece a usted? Los animales que mantienen en la calle, los perros, todo perro callejero, gatos, de todo eso, debe haber unas leyes que protejan a esos animales. ¿Cómo deberían ser castigados a los personas que maltratan a los animales? No, yo creo que no deben de ser castigados, sino corregirles, enseñarles, esa debe ser una norma, enseñar a la gente unas leyes a que traten bien los animales y nuestra naturaleza. Que los animales también son seres vivos y que se les debe tener con mucho cuidado, que el que tenga animales, le gusta tenerlos en la casa, pues que también recoja sus heces, las deposite en un sitio para que no incomode a los vecinos y que los animales de la calle, pues que sean protegidos también por el gobierno. Pues que está mal hecho, porque el que lleva ese, por ejemplo, una zorra lo debían de poner a cargar a él mismo también y hacerle lo que le hace al animal, pegarle y castigarlo así, o más duro, porque eso está mal hecho, eso no debe de ser permitido. Gracias. Sí, sí.